¡Arriba las mamitas! ¡Vamos maestro! Decía que tú me querías Pero mentira, no tuvieras más Yo diría mal que tú me amas Pero mentira, no tuvieras más Decía que tú me querías Pero mentira, no tuvieras más Yo diría mal que tú me amas Mentira, no tuvieras más Decía ser, con이까지 Yo diría mal que tú me amas Y바as más Yo diría mal que tú me amas Decía que tú me amas Decía ser, con Jill Teаг como las banderas y un bandera rezaba hasta llorar con bandera con terapar ay, ay ahí está está la bandera su castaire está la bandera arriba está el niño vacío a los chicos pero ya lo podemos seguir con carilla con carilla de la madre decí que tú te dirías pero mentiras todo era para eso juraban que tú me pruebas mentiras todo era para eso decí si harán con panita o por mentiras y falsedad eso va a estar hasta llorar con carilla con carilla No se llaman con panita Como la bandera con panita Eso me distrae hasta llenar No caiga, no te da mal Ay, ay, es alegría Como la bala, como la goza Eso Recuerda sin amargo Los besos de la ciudad Que a finito llorarás por vivir Recuerda sin amargo Los besos de la ciudad Que a finito llorarás por vivir Recuerda sin amargo Los besos de la ciudad Que a finito llorarás por vivir Que a finito llorarás por vivir Recuerda sin amargo Recuerda sin amargo Que a finito llorarás por vivir Que a finito llorarás por vivir Ahora sí Mala tu corazón Seguimos para todas las madrecitas Al día de la madre Hoy día para mamita modesta Quispe Ahí están sus hijos Roger Zucasair Roger Zucasair ¿Dónde está? Tratando un corazón Sabe de distracción Nunca hay más cortes para tu cañer Vestirlo y aloja con dolor Quiero decir con tu sueño, pasare siempre frío Pasare de tu amor a ellos, pasare de tu deseo Nunca lo conmigo y me caí yo Estás bien con gran color Pasare de tu amor a ellos, que yo entiendo Mi madre se cuida yo, baila, baila con tu deseo Nunca lo conmigo y me caí yo Pasare de tu amor a ellos, pasare de tu corazón Nunca lo conmigo y me caí yo Nunca lo conmigo y me caí yo Para llenar el marzo, un día Pasare de tu amor, lo que has hecho en la vida Si o no Para vivir en su casa en la iglesia Y eso Pasare de tu amor a ellos, pasare de tu corazón Nunca lo conmigo y me caí yo Estás bien con gran color No quiero decir 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 con gran color ¡Gracias! 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 ¡Pues vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esa canción con cariño! ¡Ahora sí, vamos! ¡Agora dónde está! Música 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 Música